Hola chingos, bienvenidos nuevamente a Doramas con Psy Hoy vamos a hablar sobre doramas en emisión versus doramas finalizados Este es un tema que yo estuve tocando recientemente en el grupo Doramas Venezuela Fans Es un grupo que tenemos allí en Facebook, que creo que ya les he comentado un poquito sobre esto Cuando yo inicié en este mundo de los doramas, yo buscaba mucho en internet Cuáles eran los dramas que más recomendaban y por qué Y siempre terminé viendo los dramas que todo el mundo veía Porque era lo que la gente recomendaba y eran los que a la gente le gustaban Entonces llegó un momento que ya cuando empecé con el canal y todo esto Yo decidí empezar a ver doramas en emisión porque quería estar más al día Quería estar más como que al ritmo de los doramas Y no quedarme nada más con lo que recomienda todo el mundo Y no nada más con lo que ve todo el mundo O nada más con lo que llega a Latinoamérica Que es lo que siempre se dispara y es lo que siempre todo el mundo ve Entonces por eso decidí hacer un video que sea Doramas en emisión versus doramas finalizados ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ver doramas en emisión Versus las de los doramas finalizados? Cuando vemos un dorama en emisión Una de las ventajas que yo veo de esto es que No todo el mundo te está bombardeando con comentarios sobre el drama Si es bueno, si es malo Entonces tú puedes ir haciendo tu propia opinión sobre este drama Otra de las ventajas que yo veo es que siempre tenemos tiempo para ver Muchos dramas en emisión Puedes ver cuatro dramas de los que están en emisión De los que más te gusten, si te gustan Y puedes también ir dándole oportunidades a dramas que ya fueron finalizados Porque como ya están allí, tú lo que haces es Vas viendo varios capítulos de eso Te vas poniendo al día, semana tras semana Mientras van saliendo los nuevos capítulos o episodios Y esto te da mucho tiempo para ver muchos dramas A veces la gente me pregunta ¿En qué momento veo tantos dramas? ¿Cómo tengo tanto tiempo para ver dramas? Bueno, el tiempo siempre se hace Cuando uno quiere hacer algo, pues uno lo hace Y siempre buscamos el tiempo para las cosas que nos gustan Así como la gente que le gusta jugar, maquinita No sé cómo se diga, jugar Buscas el tiempo para jugar, pues allí tienes tu tiempo Y yo para ver muchísimos dramas lo que hago es esto Veo dos o tres dramas en emisión Y luego voy dejando tiempo mientras van saliendo los nuevos episodios Y veo dramas viejos ya finalizados Hago maratones así Veo los tres que ya están, los tres episodios Y veo los cinco o diez episodios de los anteriores Y esto lo hago entre semana luego de llegar de mi trabajo O los fines de semana en maratones Cuando ya termino de hacer todas mis cosas en el hogar Una de las desventajas es Que a veces un drama puede estar muy muy bueno Muy interesante Y se tardan muchísimo en subtitularlo Esta desventaja me la comentó una de mis unis del grupo Y me dijo que era una de las desventajas que teníamos El no hablar inglés Porque a veces los subtitulan en inglés primero Entonces tenemos que esperar una semana más o unos días más Para que los coloquen Entonces es una desventaja No hablar inglés o no hablar en coreano Pues sería como que lo más idóneo Para poder ir al día con los dramas Una de las desventajas o ventajas De verlos finalizados Es que todo el mundo está en los comentarios De que el drama fue malo, de que fue bueno Entonces como que a veces no le das oportunidades a algunos dramas Por los comentarios de las personas Cosa que yo a veces critico mucho Porque si el drama fue bueno para mí Y para ti no Pues yo tengo que respetar que para ti no fue bueno Pero para mí sí Entonces como que demos nosotras mismas la opinión de ese drama Si a ti te llama la atención La sinopsis o los comentarios O el OX Dale la oportunidad que tú quieras Esas son las ventajas y desventajas De ver dramas en emisión o dramas finalizados Bueno, este tema de verdad que quería compartirlo con ustedes En un videito corto Para que me den sus opiniones De que piensan ustedes sobre ver dramas en emisión O dramas finalizados Esto es todo por ahora